Y en el episodio de hoy, ¡ay mi madre! Estos bichos sí que están locos. Los bichos son una de las comidas más populares callejeras de Puerto Rico. Se comen alrededor de la isla en puestos como estos. Si te interesa saber cómo se marina, te dejo esta receta del pincho con mofongo. Pero los que vamos a hacer hoy, ¡ay! Sí que tenía que hacer los pinchos forrados de alcapurria. También vamos a hacer pinchos forrados de bacalaíto, otra filtura muy popular. Y por último también vamos a hacer los pinchos forrados de mofongo con una base de alcapurria. No te los puedes perder. Ahora, para hacer estos pinchos, lo primero que tienes que hacer es la base, que es el pincho y lo vamos a hacer de pollo. Para esto te dejo este video que hice, donde puedes ver cómo se marinan. Y ahora vamos a pasar a hacer el primero, el de alcapurria. Y para hacer la masa de la alcapurria, puedes ver también este video que he hecho de alcapurrias con corned beef. Si no, vamos a hacer esto, que es la manera de hacerlo mucho más rápido. Un plátano, ajos, cinco guineos, una yautía y también vas a utilizar un poco de colorante. Corta a pedazo todos los ingredientes. Acuérdate que si te interesa ver cómo se hace más en detalle, mira el video que hice sobre las alcapurrias. Y luego le vas a añadir el aceite de achiote o sazón o paprika. Esto es para darle color a la masa. Algo muy importante es la sal. Y esta vas a tener que estar probando constantemente. Comienza con muy poca para que no se te vaya a dañar. Y luego le vas a añadir tres a cuatro ajos. Algo muy importante es que cuando ya tengas el pincho, vas a utilizar la masa. Y luego que tengas la masa, lo vas a forrar completamente. Cuando lo tengas completamente forrado, lo puedes poner a freír o lo puedes también guardar con papel encerado. Fríe el aceite medio alto para que se te vaya a cocinar muy bien, pero que no se te queme. Lo puedes poner en un envase hondo para que se te fría más rápido o con una cuchara puedes ayudarte para ponerle un poco más al área que no está recibiendo el aceite. Y ahora vamos a pasar al pincho de bacalaíto. Los bacalaíto que son una fritura muy popular en la isla. Y para hacer esta receta necesitas harina de trigo, necesitas ajo, necesitas cilantro, necesitas sal, pimienta si quieres a gusto, colorante y también necesitas pimientos morrones. Pero para eso te dejo este video que tiene más detalles y otras sugerencias. Puedes verlo también en la caja de descripción. Y luego que tengas la mezcla, vas a pasar el pincho por esta mezcla y lo vas a rebozar. Recuerda que el pincho te he dejado la receta para ver cómo se marina y cómo se hace. Por lo general, los pinchos tienen una salsa como de barbecue. Lo puedes hacer sin la salsa de barbecue y solamente rebozarlo en el ingrediente que quieras de esta receta. Y una vez que los frías y los dores, ya estará listo. Pero vamos a pasar a mi favorito, el pincho mofongo. El mofongo es otra de las comidas tradicionales y populares de la isla. Así que vamos a experimentar a ver cómo se hace un pincho de mofongo. Para hacer la mezcla del mofongo, puedes ver la que he hecho en este video que está bastante detallado con el trifongo con carne frita. Si no, puedes hacer esta versión que es muy rápida. Con uno o dos plátanos los vas a cortar y los vas a freír a fuego medio. Recuerda que no debe ser alto porque queremos solamente cocinarlos y dorarlos nada más. Los vas a retirar y los pones en una servilleta de papel absorbente para que absorba la grasa. Y luego en otro sartén tienes que hacer otro paso que es el sofrito de la cebolla con un poquito de ajo y un poquito de sofrito. Pero primero machaca los plátanos y luego que los machaques le vas a añadir ajo. También lo vas a machacar y luego que lo machaques le vas a añadir también un poquito de sal. Recuerda que esto va a ser a tu gusto. La mantequilla le va a ayudar a que suavice y un rico sabor. Y un poquito de caldo de pollo porque el caldo de pollo también le va a dar que se humedezca esta masa pero cuidado que no sea tan húmeda. Debe quedar un poco seca. Recuerda añadirle también las cebollas que has sofreído con el ajo, con el cilantro y con un poquito de sal y también ajo. Luego vas a escalar la mezcla y lo vas a poner en el sofrito y lo vas a apretar para que quede bien sujetado. Y por último, lo más importante, un poquito de la masa de alcapurria. Te aseguro que este te va a encantar. Es mi favorito de todos los que he hecho en este video. Este me encantó. Asegúrate que esté bien apretada la masa antes de freírla pero si no también lo puedes guardar en la nevera y lo cubres bastante bien antes de ponerlo a freír. Para freírlo otra vez a una temperatura media, media alta y recuerda que esto es para dorarlo porque ya el mofongo ya está hecho y la capa que tiene alcapurria es muy liviana que se va a hacer muy muy rápido. Y ahora sí a disfrutar estos pinchos locos. Y recuerda que en la cocina hay que experimentar. Pero ahora ¿cuál fue el pincho que me encantó más? Sin duda que fue el del mofongo. Así que te invito a que también experimentes en tu cocina. Y ahora nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este canal. ¡Qué maravilla! Viaja, come y cocina. Y nos vemos hasta la próxima.